hola muy buenas bienvenidos a mi canal bienvenidos a otro capítulo más de taller de modelaje y de casi bueno hoy os voy a mostrar vale os voy a mostrar dos vídeos de cómo voy arreglando vale porque yo ya comencé esta figura para ella hace tiempo que comencé antes de la cuarentena yo ya comencé esta figura lo que pasa que durante la cuarentena yo no pude avanzar mucha cosa tampoco está muy inspirado que digamos entonces vamos a hacer una cosa y yo creo que sé por eso estoy haciendo este esta sección de taller de modelaje de personajes porque yo os voy a ir enseñando cómo va el proceso o sea cómo 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 lo voy haciendo si los capítulos alargan a 100 capítulos esto es como de actual si los capítulos alargan a 100 capítulos van a ser 100 capítulos vale no esto no es o sea esto no son no es un vídeo que en 10 minutos la figura ya está hecha no yo lo que voy a hacer es la sesión que yo haga la grabo lo que yo haga lo grabo entonces os lo enseño vale entonces de esta manera yo hago varios bueno hay varios capítulos vale estoy estoy preparando otro tenemos este capítulo después viene otro perdón pero es que tengo alergia en antes lo que vamos a hacer es eso vale vais a ver el proceso si por alguna razón tú quieres ver la figura terminada y es que yo lo puedo a ver yo lo entiendo yo entiendo que hay personas que entráis por curiosidad vale que veis el vídeo por curiosidad que entráis para ver cómo está quedando que entráis también para aprender que entráis simplemente para ver cómo lo estoy haciendo yo yo eso yo lo entiendo vale y a lo mejor hay personas que sí que quieren hacer la figura pero todo esto es un rollo vale dios tía oscar ves al grano tío o sea yo quiero ver cómo hace dónde está la chicha o sea yo quiero ver más chicha vale bueno a ese tipo de personas yo les digo no os preocupéis porque llegará un momento que tendréis una lista de vídeos vale llegará un momento que mi canal estará todos los vídeos y todos los pasos y entonces lo podrás ver todo de un tirón vale como en netflix vale para que me entendáis vale para las personas que dicen no no yo quiero aprender cómo cómo se hace la figura porque yo quiero aprender bueno pues entonces tienes que ver todos los capítulos sigue todos los capítulos porque aprenderás como no como lo hago vale yo normalmente hacía las figuras de una manera más más rápida vale más más vamos al tajo vamos al grano vale pero ya que ya que vamos a ya que pudo hacer esto de los vídeos ya que os voy a enseñando ya que estamos haciendo esto como una especie como de taller entre comillas vamos a hacerlo bien vamos a hacer bien las cosas y de tal manera que cuando se termina esta figura que es una figura de puta madre y que vosotros llegáis a hacer una figura pues de puta madre me entendéis y no es solamente eso incluso hacerle el clon a las a los diseños que vosotros habéis hecho yo me estoy basando en un diseño que a mí me pasaron para hacer esta figura y creo que esta esencia este este tipo de diseño es el que a mí me gusta no copiarme de una figura sino sino basarme en un modelo porque copiar copiar realmente no se llega a copiar vale yo no llego a copiarlo no me gusta no me siento cómodo vale una vez tuve que copiar una figura y hacerla a escala de 30 centímetros y en una figura de estas de tiene un nombre tiene una marca no es de superiores es es una figura antigua es una figura creo que de los años 80 vale que estuvo que estuvo mucho de estuvo de moda vale es una figura muy pequeñita entonces la empresa misma me dijo oscar en la persona que la hace que los diseños se ha jubilado y tal y cual entonces nos puedes hacer esta figura en grande de la mismo pero en grande y yo lo tuve que hacer y el proceso no es con fotos el proceso es hacerle con una especie de malla dibujada la misma figura coger el pie de rey ir midiendo paz parte por parte ir apunta ir apuntando en una libreta todas las todas las medidas ir haciéndolo yo lo llegué a hacer vale y se lo llegue a entregar pero le dije ya a esa empresa que dije lo siento pero esto no lo voy a hacer más porque considero que este trabajo es muy costoso conlleva mucho tiempo y no vale la pena no me vale la pena prefiero que me digas oscar de este modelo este esta figura este estilo a mí me gusta este diseño a mí me gusta tomo unas fotos para que te cojas una idea entonces yo cojo esas fotos y me baso en esas fotos me baso no sé si en el canal está la figura de esqueletor la el busto de de hulk yo me base yo se lo dije a la persona que me encargó eso dice yo no te voy a hacer la misma figura yo me voy a basar en las fotos que tú me has dado porque para copiártela no tengo las herramientas yo necesitaría tener una figura la misma figura tendría que tener delante para podértela copiar y lógicamente es muy costoso conlleva mucho tiempo tendría que rayar la figura tendría que hacerle una trama una malla no sé si me entendéis dibujar una malla y coger con el compás y cogiendo vale las medidas las proporciones y las medidas no no la proporción cuánto mide el brazo no 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 es eso sea es hacerle una malla dibujarle una malla en lo que es la figura tendría que hacer eso para hacer la escala por lo tanto eso es copiar estás copiando esa figura y las está haciendo más grande ahora estás haciendo igual eso se llama copiar pero cuando tú te estás basando en unas fotografías tú no tienes la esencia de la figura tú te estás basando en unas imágenes de dos de dos dimensiones vale entonces no te estás copiando te estás basando en ese modelo vale entonces yo cuando alguien me pide una figura y me pasa unas fotos que eso ya me ha pasado varias veces no las acepto vale no las acepto porque la persona yo entiendo que a lo mejor me lo está pidiendo porque le sale mucho más más económico a lo mejor encargármelo a mí que ir a la tienda y comprarlo vale entonces yo ya les digo a las personas que me encargan algo así que me encargan algo así como una foto dos carame esto ya le digo no yo me voy a basar yo me voy a basar en lo que estoy viendo y yo te voy a hacer la figura del modelo que yo tengo delante porque para que poderte la copiar yo necesito tener la figura delante yo tenía debido físicamente tener la figura delante y hacerle una malla dibujarle una malla encima de la figura para poderla copiar si no no puedo copiarla me entendéis si no no sale bien es muy costoso es es muy muy entretenido son muchas horas de trabajo realmente saldría más caro copiar de la figura que comprártela vale además yo siempre os digo las personas que me preguntáis esto yo siempre os digo lo mismo compraos la figura oficial porque estáis comprando la marca porque porque más adelante esa altura va a valer dinero lo que yo os haga yo no tengo nombre puede ser que valga pero no valga tanto como la marca la marca tiene una marca registrada entender y además a las personas que venga que siempre me vienen por ejemplo ayer y había una persona que me estuvo preguntando por un busto precisamente de hulk y ya le dije no copio figuras porque por el simple hecho de que hostia pero aquí falta esto aquí falta lo otro aquí falta no yo me baso en la figura me baso en el modelo si tú me pasas en una imagen unas imágenes yo me va a basar en el modelo con lo cual ya cuando vienen de ese tipo de personas que dicen óscar a mí esta figura me pasó unas fotos y digo no lo siento pero no cómprate la figura cómprate la figura en una casa en una tienda de figuras y tal porque yo no yo ese tipo de trabajo no lo hago no lo hago porque no lo valoráis no valoráis el trabajo que hay detrás no lo valoráis ya no lo valoráis el trabajo que yo hago o sea que no vais a valorar tampoco ese curro que hay detrás vale porque hace una figura igual tiene un curro tela entonces qué pasa qué hacemos entonces yo lo que hago es me baso en las imágenes y lo mismo que estoy haciendo con esta imagen yo me voy a basar en la imagen en lo que yo estoy viendo y si veo que alguna cosa está mal pues digo no esto este tobillo no está bien hecho este tobillo tendría que tener esta forma vale porque hay muchos fallos también vale perdón por si hago el ruido eso es un detalle es un paréntesis lo que acabo de explicar ahora vale no antes lo que os voy a enseñar es cómo lo voy haciendo vale yo ya como ya hace tiempo que la comencé a hacer pero voy a arreglar lo que es la parte abajo porque no me acaba de convencer vale entonces os voy a poner los vídeos yo me voy a ir voy a poner esto aquí y eso vale así la tengo hay algunas cosillas que se las estoy retocando por ejemplo el tema de la espalda veo demasiada espalda vale esto debería estar más junto en esta parte de aquí porque el cuerpo de una mujer esta zona de aquí está más pegada a lo que es esto esto es más estrechito vale y la cadera es más ancha siempre vale 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 bueno voy por aquí lógicamente claro no tiene nada que ver con la de apple verdad el de apple todavía no que lo comenzaré por supuesto vale pero eso es lo que yo quería deciros vale lo que quería mostraros es esto de aquí vale que es lo que estuvimos hablando vale suena el zapato la suela vale la forma que tiene la planta de lo que es esto de aquí vale que esto tendría que ser muchísimo más estrechito muchísimo más fijaos la forma que tiene vale más o menos el dibujo que os hice vale posiblemente el tacón el tacón sea un poco más alargado vale lo tendría que hacer un poquito más alargado porque entonces no tiene sentido esto parece como si fuese da la sensación que si fuese como una especie de de pianilla vale y esto tendría que ser un poquito más hacia aquí si nos fijamos en el dibujo en el en el modelo veremos que esto hace un poquito así y sigue para aquí vale realmente tendría que tener esta dimensión lo que es el para la parte del tacón de acuerdo y es donde yo lo tengo lo tengo que rectificar vale bueno la idea era enseñaros un poquito cómo está el tema y también igualmente ir trabajando lo que es la figura en sí vale como haciendo un pequeño tutorial vale bien vamos para allá vale yo lo he hecho una peana una pianilla pero aún así tengo que hacerle después otra pianilla más pequeña de acuerdo que contenga bueno que sea como una especie de perímetro a lo que tendría que ser la forma de del pie del pie de acuerdo ahora os lo enseño como como quedaría vale yo ya le he hecho lo que es una pianilla veis a esto me refería vale una pianilla un perímetro vale este este perímetro me permite poder trabajar lo que es el pie si no si yo no hubiese hecho este perímetro sin darme cuenta lo que estaríamos haciendo es comernos el pie y nunca sabríamos si lo estamos haciendo recto nos falta más ponerle aquí encima o nos falta rebajarlo vale esto nos permite controlar lo que es la estructura del pie lo que es la estructura del pie ves nos permite controlarlo la forma vale bien os acordáis que en el vídeo anterior estuvimos hablando de esta zona de aquí vale yo lo tengo mal yo sé que lo tengo mal esta parte de aquí vale hay que contar que hay que contar la suela hay que contar con esta parte de aquí que tiene más volumen de lo que debería de tener aquí ahora o sea que debe de tener un poquito más de volumen vale y hay que contar con el dibujo este de aquí vale con lo que es la parte del tobillo que si nos fijamos en el tobillo vale esto lo que nos está haciendo es una especie como de viaje una cosa así realmente vale si vemos si ponemos un eje vale ponemos una línea veremos que esta parte se mete para adentro y esta parte casi toca lo que es esto la parte está aquí del tobillo vale otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que para hacer bien el tobillo vale esto se mete para adentro es decir esto realmente es así realmente tiene esta forma veis que se parece más a un tobillo ahora vale pues eso es lo que tengo que hacer por lo tanto si yo arreglo esta parte entonces esto me queda descuadrado pero eso también quiere decir otra cosa que en esta parte de aquí no es tan plana sino que tiene un poquito más de dimensión vale y eso es lo que voy a hacer yo ahora no 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 Gracias. 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 Veis ahora, ¿vale? Yo le he hecho lo que es... Bueno, ahora lo acabo de repasar, ¿vale? Pero veis ahora lo que os digo, que tiene dimensión ahora... A ver, hay que perfilarlo un poquito más, ¿vale? Pero que ahora tiene dimensión, ¿vale? Aquí nos faltaría... No te creas, ¿eh? A ver... Lo que quiero decir es que aquí nos faltaría ponerle... No te creas, ¿eh? No me desagrada, ¿eh? No le voy a poner nada. No le voy a poner nada. Tengo que arreglar esta parte de aquí, tal vez. Voy a trabajar esta parte de aquí a ver qué tal. ¿Vale? ¿Por qué os estoy comentando esto de lo que es el tema del pie y todo el rollo? ¿Por qué os estoy comentando esto? Bueno, a ver, esto no me lo saco de la manga, ¿de acuerdo? Esto, yo... Antes las platas, los pies de todos los personajes que yo hacía o de lo que he hecho, no me fijaba en estos detalles, ¿vale? Pero sí que en este de aquí, ¿vale? Porque también estoy haciendo a la Capitana Marvel, ¿vale? En este de aquí, yo ya me di cuenta, ¿vale? Fue aquí cuando ya me di cuenta haciendo lo que es la parte de esta de aquí de la bota, como podéis ver, ¿vale? Haciendo lo que es la bota, ¿vale? Es aquí donde yo me di cuenta que el pie debería tener una cierta dimensión, ¿vale? Que no quede todo tan plano, ¿vale? Que tenga más forma de bota, ¿vale? De lo que es bota, bota, ¿vale? Y en este dibujo, ¿vale? En esta parte de aquí, que yo estoy haciendo de esta de la Capitana Marvel, que esto también os lo enseñaré, no os preocupéis, ¿vale? Se veía perfectamente lo que es la estructura de la bota, ¿vale? Y aún así, bueno, ya se termina, ¿eh? El vídeo. No lo voy a alargar mucho, ¿vale? Ya se termina, ¿vale? No lo voy a alargar mucho el vídeo, porque entonces se hace muy largo. Se hace muy pesado y muy largo. Entonces, yo creo que como primera sesión, ¿sí? Vamos a decirlo así, yo creo que está bien. Aquí lo que os estoy hablando es que yo antes no me fijaba en esos detalles. Conforme vas haciendo figuras, te vas fijando en más detalles. Ya cuando está terminada, yo cuando termino la figura, la empiezo a mirar, ¿vale? Soy crítico conmigo mismo y digo, no, esto lo tendría que haber hecho así. Esto lo tendría que haber hecho así. Entonces, eso es lo que os estoy explicando a vosotros aquí. Y es lo que vais a aprender. O sea, los fallos que yo he cometido es lo que vais a aprender. Es lo que yo os ofrezco en estos vídeos, ¿vale? Que yo rectifico los fallos. Si fallo en algo, lo rectifico. Y ya veréis en el siguiente capítulo, ya lo estaréis viendo, que lo que es la parte delante de la pota, la tenemos demasiado larga, ¿vale? Porque no tiene sentido. Los dedos de los pies no son tan largos, son más pequeños, ¿vale? Y más los de la mujer, ¿vale? Son un poquito más pequeños, ¿vale? Y tiene más sacaba como más en punta. Solamente hay que mirar los zapatos de un hombre y los zapatos de una mujer, ¿vale? Son diferentes, ¿vale? La anatomía del pie es distinto. ¿Bien? Vale. Lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, no quiero que se alargue tanto el vídeo, ¿vale? No quiero que se alargue tanto. No os preocupéis por esta figura, os la enseñaré, ¿vale? Está en proceso, la estoy haciendo y tal y cual, ¿vale? Esta figura va con la Capitana Marvel y la Wonder Woman va en una escenografía, ¿vale? Que también os lo enseñaré. Cuando esté hecho, os lo enseñaré. No os preocupéis de eso, ¿vale? Y os estoy enseñando pues eso, ¿vale? Que haciendo este personaje de aquí, yo me fijaba más todavía, ¿vale? En lo que es la pata, ¿vale? Y una vez he hecho, porque yo he hecho otros vídeos, bueno, a ver, he estado grabando los capítulos de la Capitana de la Wonder Woman, he hecho más vídeos, ¿vale? He grabado más sesiones, ¿vale? Esta sesión es una de ellas, ¿vale? Tengo cinco sesiones grabadas, ¿vale? Lo que pasa es que no os lo voy a poner todo de golpe porque entonces el vídeo se dura una hora y una hora es lo que dura una película, ¿vale? O sea, y es como si estuvieseis viendo una película. Considero que los vídeos tendrían que ser cortos y no tan largos. Lo vamos a dejar aquí y nos vemos en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado y ser buenos. No. 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 No.